Este es un informe especial. Establecemos un nuevo contacto con Gustavo Ramos porque él se ha trasladado hasta la clínica donde está siendo atendido el dirigente nacionalista que hoy sufrió un atentado porque realmente esta situación tiene preocupados a los miembros de este partido político. Adelante Gustavo. Muchas gracias, licenciada Cecilia Mejía. Muchas gracias, abogado Pablo Gerardo Matamor. Así es, nos encontramos en una de las clínicas privadas que encuentra el dirigente Melvin Oyuela, pero hemos querido hablar con algunos familiares. En este momento, pues, simple y sencillamente detrás de cámara, algunos dirigentes, familiares nos han dicho que la información que tienen de parte de los medios que se encuentran estables, que no hay. Venga, don Rojo, vamos a hablar aquí. Este es el dirigente que ha sido agredido desde el día de hoy. ¿Cómo lo toman ustedes? Bueno, en primer lugar, quiero ser solidario con todas las familias de las víctimas que ha tenido nuestra, bueno, nuestra gran familia nacionalista. En segundo lugar, un llamado calma a la población y a la gente del partido. Esperemos que las autoridades hagan lo propio. Están trabajando fuertemente en poder esclarecer estos terribles delitos que han pasado y definitivamente condenarlos. Y exigimos a las autoridades que ya den respuesta lo más pronto posible, ya que la gente, pues, está entrando en su sobra y esperamos de que la información también se maneje prudentemente por protección de las víctimas o de las familias de las víctimas, perdón. Pero al final creo que es importante llamar a la población hondurea, ya todos somos hermanos. No podemos seguir peleando, no podemos seguir haciendo actos de esa naturaleza, no conllevan absolutamente a nada más que seguir dividiendo nuestro país. Nuestro país necesita unidad, necesita tranquilidad, necesita paz. Y sea quien sea, quien haya cometido esos delitos tiene que pagarlos y punto. Y la autoridad nos tiene que dar respuesta. ¿Esta cuestión de dónde viene? ¿Qué crees? ¿Sea a nivel de lo interno del partido o de la situación de la delincuencia que está viviendo el país? Bueno, yo descarto que sea lo interno del partido, pero también no quiero entrar en ningún otro tipo de especulación, ya que las autoridades tienen que hacer su trabajo. Por lo tanto, no vamos a ser irresponsables en señalar a X o Y personas, pero sí llamarle la atención también a las personas que han llamado al odio a nuestro país. Llevan años llamando al odio a entre hermanos hondureños. Óigame, señores, miren lo que está pasando. Esto es inaceptable. Ustedes que nos han llamado al odio a la división que tiene ese discurso de odio, cámbienlo, cámbienlo de optimismo. Llenen de optimismo a la gente. Trabajemos por Honduras. No hay que herir familias hondureñas. Por favor, señores. Estaba viendo un video ahí, una persona llamando a colgar a los nacionalistas en los árboles. Son cosas que no podemos aceptar, ¿verdad? Somos sermes humanos, somos hondureños y la ley está para aplicarse. Por lo tanto, las autoridades tienen la responsabilidad absoluta de darle respuesta a las familias y a la familia nacionalista y a la familia hondureña de lo que está pasando estos días. Esto les estaría llamando a ustedes a nivel de partido y a nivel de gobierno para que se tomen alguna medida y una protección más para aquel dirigente que encuentra en el barrio y colones. Bueno, aquí el tema es decidir luchando contra la delincuencia, sin duda alguna. Pero nosotros estamos conscientes también de que la autoridad tiene que actuar. Por lo tanto, ellos tienen la responsabilidad y tienen que darle al pueblo hondureño las noticias necesarias que estamos esperando. Muchas gracias, Rodolfo. Quiero decirles que hemos obtenido alguna información por parte de algunas personas dirigentes que Don Melvin Oyuela hasta el momento se encuentra estable. Ya vamos a tener información con algunos médicos que nos han dicho que nos van a dar algunos datos. Pero por lo pronto, pues, le avisamos a la dirigencia del Partido Nacional, a las autoridades del partido, que a los familiares que Don Melvin Oyuela se encuentra estable y que está siendo atendido aquí en esta clínica privada. Yo con este informe, compañero, regreso con ustedes para que usted continúe informándose a través de HCH. Bueno, muchas gracias, Gustavo Ramos. Vamos a estar pendientes.